Hola a todos, mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Honor Colombia. Hoy les vamos a mostrar un producto increíble de la nueva serie X de Honor que estamos lanzando desde hoy. Así que vamos a empezar con el protagonista de esta serie que es el Honor X8. Este, vamos a abrir cada uno de los elementos que tiene y hay algo que va a relucir de esta, de este, y es su diseño. Como ustedes pueden ver, cambia de color a medida que lo vamos moviendo a través de la luz y esta es prácticamente la magia de este dispositivo. El que tengo en mis manos es el Silver, o digamos como color sideral, que es el que, en mi opinión, pues me gusta más. Vamos más allá y tenemos que hablar definitivamente de la pantalla. La pantalla tiene una relación cuerpo-pantalla de 93.6%, lo cual es increíble, implicando que los bordes son cada vez más delgados, exactamente 1.1 milímetros. Prácticamente imperceptibles y hay algo importantísimo de aquí mencionar, y es que la cámara frontal, pues digamos que está inmersiva ahí para que el objetivo, digamos que a la hora de mirar fotos y videos, pues sea muchísimo más disfrutado todo el proceso. Entonces, seguimos hablando de esta pantalla, que es algo que realmente salta a la vista. Esta tiene una frecuencia de actualización de 90 Hz, lo cual es un completo diferencial para aquellos gamers y aquellos que están buscando una excelente relación entre precio y producto, así que pues hay un factor diferencial ahí. Seguimos hablando de la pantalla. Esta tiene una frecuencia de actualización, como les decía, de 90 Hz, pero igualmente cuenta con un desenvolvimiento pues bastante inmersivo, como lo pueden ver. Si seguimos hablando del diseño, tenemos que ver que este es bastante delgado, tiene únicamente 7.45 milímetros de grosor, lo cual lo hace muy fácil de llevar en el bolsillo, y 177 gramos de peso, lo cual pues muchas veces inclusive hace que pareciera que olvidamos el celular, pero lo llevamos en el bolsillo, gracias a que este pues pesa muy, muy poco. Aproximadamente es lo equivalente a dos labiales tradicionales, lo cual pues hace que sea muy ligero. Si hablamos entonces del desempeño del gran Honor X8, entonces definitivamente tenemos que hablar de Honor RAM Turbo. Ustedes seguramente se están preguntando de esto de qué se trata. El Honor RAM Turbo es una tecnología que es propietaria de Honor, y lo que hace es expandir la RAM virtual con el objetivo de que el dispositivo sea muchísimo más rápido. ¿Cómo funciona esto? De fábrica, este dispositivo tiene una RAM original de 6 GB y 128 GB de almacenamiento ROM. ¿Cómo funciona esta tecnología? Y es que toma únicamente 2 GB de S128 para prestárselas a estos 6 GB para resultar en un total de 8 GB de rapidez, con el objetivo de que así podamos abrir hasta 16 aplicaciones, más de 16 aplicaciones, y que ninguna de ellas se cierre. ¿Cómo funciona esto? Y es que abro todas las aplicaciones que yo uso el día a día, como juegos, social media, todos, por supuesto, descargadas desde la Google Play Store, de hecho, sé que todos nuestros dispositivos cuentan con los Google Mobile Services. Así, entonces, ¿cómo funciona esto? Es que puedo abrir hasta 16 aplicaciones aquí, y puedo ir entre ellas sin que en ningún momento se pierda el proceso que estaba llevando en un inicio. Especialmente pueden hacer esta prueba con gaming, es decir, inician a sus partidas de gaming, van, responden un WhatsApp, suben algo a Instagram y vuelven al juego, y este no solo no se cerró, sino que se va a continuar en especial momento donde lo dejamos. Esta es la magia del Honor RAM Turbo, y es el resultado de muchísimo trabajo de nuestros más de 5500 ingenieros que trabajan únicamente en investigación y desarrollo, y precisamente entregan la calidad y el desempeño increíble de estos dispositivos, en este caso, el Honor X8. Si seguimos hablando del desempeño, tenemos que hablar ineludiblemente de su procesador. Aquí seguimos atando lazos muy fuertes con Qualcomm, gracias a que toda esta línea, tanto el X7, 8 y 9, van a contar con un procesador Qualcomm, en este caso, de 6 nanómetros, el Snapdragon 680, lo cual va a ser 25% más rápido y 12% más ahorrador de energía, lo cual va a hacer que esas partidas y esas tomas de video y de foto puedan ser muchísimo más largas. Ya que estamos hablando de la batería, tenemos que hablar que esta batería cuenta con Honor Supercharge, que es algo que ya conocemos de estos dispositivos de Honor, y esta es capaz de cargar lo equivalente a 3 horas de reproducción de video en streaming en tan solo 10 minutos. Es algo increíble para un dispositivo tan delgado. Cuando estamos hablando entonces del diseño, también tenemos que ir con la toma de fotografía y de video. Aquí entonces ustedes seguramente vieron en este diseño la distribución del panel de cámaras, en el cual pues tenemos estas cuatro cámaras, que la que más resalta es la principal de 64 megapíxeles. Seguimos con la gran angular para aquellos retratos muchísimo más amplios, cuando queremos caber muchísimo más elementos en una sola toma. Y también ahí contamos con una cámara de profundidad para aquellos efectos, especialmente para las redes sociales, que es Instagram, como lo llamamos OK. Y por último tenemos esta cámara, que es bastante poderosa, gracias a que por medio de ella podemos tener muchísimo más detalles para, digamos, naturaleza, agua, y esto es especialmente logrado gracias a esta cámara, que es MAC. Así que con esto cerramos pues nuestro módulo de cámaras, en términos de fotografía, pero hay algo muy relevante aquí de mencionar, y es la tecnología multivideo, que ya en otras series de productos, como el Honor 50 y el Honor 50 Lite, lo introdujimos, y es que estos dispositivos también van a contar con la tecnología multivideo. Para aquellos que no lo recuerdan en la tecnología multivideo, es que la cámara frontal y la cámara trasera se habilita simultáneamente con el objetivo que no dejemos escapar en ningún momento lo que estamos grabando. Esto es especial para aquellos momentos que están muy cercanos a nuestro corazón, es decir, ejemplo, un cumpleaños en donde estamos grabando simultáneo, y así puedo retratar lo que está pasando en frente mío, pero también las reacciones que yo estoy teniendo. Esto también va a estar presente en nuestra serie X de Honor, puntualmente en el X8 y en el X9. Así que como les mencionaba previamente, vamos a tener este dispositivo, que es el que es más resaltante dentro de toda la familia, pero también vamos a tener el X7, que es su hermano menor, que llega a un precio muchísimo más accesible, y también vamos a tener el X9, que es un dispositivo que es el hermano mayor, que en sí comparte muchísimos de estos atributos, pero las especificaciones van a ser muchísimo más poderosas. Así que la invitación queda muy abierta para que conozcan nuestros dispositivos, la nueva serie X de Honor, que está ya en los principales operadores de Colombia, y los principales retailers, y así, prueben todo lo que les estoy diciendo, lo que les estoy mencionando, las 16 aplicaciones, el poderío de sus cámaras, y este diseño que es tan espectacular. Que no lo pueden olvidar, viene en este color plata sideral, pero también viene en negro y en azul. Así que los invitamos a la que lo conozcan, que nos sigan en nuestras redes sociales, y estén muy pendientes de nuestra marca. Adiós.